Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Noticieros hoy mismo lo mantiene informado. A las 7 de la mañana comenzamos con las noticias que están pasando y un adelanto de las noticias del día. A las 11 transmitimos las principales noticias más importantes. A las 6.30 de la noche hoy mismo le da toda la información de la jornada con las declaraciones de los protagonistas y las imágenes más completas de todo lo que ha pasado en Honduras y el mundo. Además puede seguir las noticias actualizadas en nuestro Facebook, Twitter e Instagram. Noticieros hoy mismo, un compromiso con Honduras. La sección económica es presentada por Banco Atlántida. Ahorra y gana premios en efectivo incrementando tu saldo promedio o abriendo una nueva cuenta de ahorro. Son 108 ganadores. Muchas gracias, es un gusto saludarles desde el departamento de Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con la joven Alicia Caballero, quien desde hace un año se dedica a la elaboración de bisutería. Y este producto se lo ofrece a la población santabarbarense. La escuchamos aquí en Noticieros hoy mismo. Estamos muy felices, mi esprendimiento es de joyería artesanal y bisurtería. La mayoría de productos que ustedes ven acá, pues yo los elaboro a mano. Tengo un año con este proyecto y gracias a Dios, pues hemos sido muy bendecidos con ellos. ¿Qué es lo que elabora? Cuéntenos. Pues elaboro pulseras, portamascarillas que están tan de moda en esta pandemia. Lo que son aritos, les puedo mostrar, miren, aritos. Todo esto es elaborado a mano, este tejido es elaborado a mano y todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí hacemos collares, jueguitos personalizados, pulseritas personalizadas, entre tantas cosas. ¿Los precios son accesibles? Muy accesibles, Alexis, muy accesibles. La verdad que tratamos de que todos nuestros productos sean al alcance de muchas personas y que a todos les guste. Entonces, qué mejor forma que poner nuestros precios accesibles. ¿Hace cuánto hace este emprendimiento? Hace un año. Hace un año estoy trabajando en ello. Gracias a Dios, me encanta mi trabajo y pues lo hago casi en mi casa. Prácticamente soy mi propia jefa. Quiero comentarles que estos trabajos que realiza Alicia Caballero, esta joven emprendedora de esta ciudad de Santa Bárbara, los fondos económicos que adquiere de ese emprendimiento, los utiliza para poder pagar sus estudios universitarios. Yo soy Aureliano en cámaras, en este informe de Alexis Gutiérrez, para Noticieros Hoy Mismo. La noticia positiva fue presentada por Tigo con el plan residencial de 20 megas, para que estés más que conectado con todo lo que te gusta. Y además, recibes múltiples beneficios por solo 37 dólares. Tigo con el plan residencial de 20 megas, y ahora es una noticia de última hora. Buenas tardes, Honduras. Es un gusto saludarles desde la ciudad de La Ceiba. Y lo último en noticias, se desprende en torno al caso de Glenis Castillo. Y es que luego de la exhumación realizada hoy en horas de la tarde, autoridades confirman que dichos restos corresponden a la universitaria y también taxista, que fue raptada y luego le quitaron la vida. Son los restos de ella. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bustillo. Muy buenas tardes, Honduras. Así es, pues la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público el día de hoy y Medicina Forense el día de hoy, pues se realiza la exhumación en la colonia Sinaí de la universitaria, conocida como Glenis Castillo, la cual pues fue raptada y también asesinada por un grupo criminal, el cual pues ya hay varios perfilados, varios integrantes de esta estructura criminal. Asimismo también se tiene ya capturado a un individuo, verdad, el cual pues le apodan en el bajo mundo criminal como Calá, el cual pues detalló, verdad, detalló a las unidades antisecuestro cómo hicieron este abominable hecho y después de darle muerte, pues procedieron a enterrarla. Luego de la autopsia realizada, confirmamos entonces que dichos restos mortales son de Glenis Castillo. Es correcto, es correcto. Esto lleva un proceso, verdad, un proceso, un protocolo, el cual pues hay científicamente, verdad, unidades de especialidad en esta materia, los cuales pues dictaminaron que en realidad era la de la universitaria y taxista, la cual había sido raptada en fechas anteriores y asesinada vilmente y enterrada en la colonia conocida como Sinaí, el cual, repito, ya la Policía Nacional a través de las unidades antisecuestro y las unidades especializadas en este tipo de muertes, pues ya tienen perfilado a cada integrante de esta estructura criminal y ya está, está ya más que todo capturado y en una granja penal el supuesto actor material de este abominable hecho. Muchísimas gracias. Bueno, esto es lo último en noticias. En torno al caso de Glenis Castillo, las autoridades confirman que dichos restos exhumados esta tarde en la ceiba corresponden a ella. Regreso con ustedes, vamos con más información aquí en Noticero. Soy Miguel. La sección de salud es presentada por Afective Active. Te brinda mayor comodidad y discreción gracias a sus multielásticos en cintura y cadera que se ajustan a tu cuerpo. Bien, muchas gracias compañeros. Todos estamos aquí informándoles desde Choluteca, zona sur del país. Y es que hay preocupación por parte de las autoridades de salud en vista del incremento de los casos COVID precisamente en las salas, pues ya están llegando a su nivel máximo. Así lo manifiesta precisamente el doctor Douglas Abelar, epidemiólogo de la región de salud. El último dato que tengo del hospital de los 31, de los 29 casos que se habían reportado el día de ayer, solamente 9 estaban en condiciones estables y los demás estaban en condiciones graves y muy graves. Entonces estábamos hablando arriba del 70% y esperemos nosotros que no es que ver que estos pacientes en condiciones graves sería porque no pudieron de manera rápida a la primera sintomatología o buscar su atención médica y ya cuando están en condiciones graves acuden al centro hospitalario. Esperemos que no sea eso el factor que está incidiendo en las hospitalizaciones porque los casos ambulatorios miro que se ha tenido una estabilidad en cuanto a los diagnósticos reportados. Bien, esto es lo que ha manifestado el doctor Douglas Abelar. La preocupación persiste y se está pidiendo a la población tomar las medidas. Bueno, yo con este reporte vuelvo con ustedes, compañeros. La sección de salud fue presentada por Afective Active. Cuenta con una doble barrera antiescurrimientos que mantiene la piel seca y protegida por más tiempo. Muy buenas noches a todo el pueblo hondureño. Les saludamos desde la ciudad de Las Colinas, Abdamlí. Y es que este día la Región Sanitaria de Salud llevó a cabo el lanzamiento de la vacunación contra el COVID-19 para todo el personal de salud que conforma los 103 establecimientos. Escuchemos al doctor Marvin Ordóñez, director de la Región Sanitaria de Salud. Sí, nosotros hoy decidimos hacer el lanzamiento. Este lanzamiento es para los 19 municipios del Departamento del Paraíso. Ya se inició el proceso sucesivo de vacunas a lo largo de todo el territorio. Nosotros agradecidos con el personal de salud que elabora en los municipios porque enviaron en tiempo y forma. Nosotros queremos garantizar que esta vacuna sea aplicada a ellos, al personal de salud que elabora para esta región. Y la parte administrativa que quedaremos por último en respuesta de que todos nuestros médicos deben de estar vacunados de acuerdo al censo y los alineamientos de la Secretaría de Salud a nivel nacional con nadie, programa de inmunización, amplia inmunización PAI. Es así que el Galeno pues también ha hecho uso de la veeduría social para que vean que esta vacuna se le está aplicando a lo que es el personal médico y de enfermería que se encuentran en la primera línea de COVID-19. Así es, muchas gracias compañeros televidentes de noticieros hoy mismo. Estamos ubicados exactamente aquí en el barrio Sunseria de San Pedro Sula donde funciona uno de los basureros de forma clandestina, podemos decirlo de esta manera, donde un fuego ha sido dado desde horas muy tempranas y todavía a esta hora de la noche no ha podido ser controlado por parte de los miembros del Cuerpo de Bomberos que ya llevan más de 10 mil galones de agua invertidos para poder sufocar las llamas de este sector. Hasta este momento ha llegado una retroesclavadora de una compañía recolectora de los derechos sólidos aquí, de los desechos sólidos del sector de San Pedro Sula para poder remover estos escombros y que no siga provocando más llamas este incendio que se ha dado aquí en este sector. En la otra parte, como podemos observar, está el muro de contención de una cuartería donde las personas han tenido que sacar por temor y precaución los enseres que están dentro de las viviendas para que cuando ya sea controlado por parte de los miembros del Cuerpo de Bomberos este incendio en este basurero aquí en esta zona del barrio Sunseria de San Pedro Sula pues poder regresar a cada uno de los cuartos que se tiene en este momento. Pero son diferentes horas las que se van a utilizar para poder remover todos estos escombros aquí en este sector donde se trabaja con al menos siete miembros del Cuerpo de Bomberos para remover estos escombros y poder sofocar las llamas que se hacen aquí en este sector del barrio Sunseria de San Pedro Sula. Con este informe vamos a ir hasta otro punto de la zona norte del país donde nuestro compañero Jason Maldonado tiene más informaciones. Buenas noches, Jason. Muchas gracias a nuestro compañero Ronnie Ortiz desde San Pedro Sula. Nosotros Ronnie nos hemos trasladado hasta el municipio de Choloma porque Noticieros hoy mismo siempre apoyando a los emprendedores y a esos jóvenes que tienen esa capacidad artística para elaborar muchas cosas. Me acompaña en este momento el joven Carlos Sandino quien es un estudiante de la carrera de ingeniería en electrónica asimismo es máster en bellas artes y entrenador personal fitness quien en medio de la pandemia decidió también prepararse más en el dibujo al óleo para que nos hable cómo nace esta idea. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues la idea nació desde muy pequeño que siempre tenía hasta que decidí emprender ya hace dos años como máster ya tirarme ya como profesional y seguir capacitándome claro, en pandemia aproveché el tiempo para poder perfeccionar mis técnicas pictóricas y vengo de las dos escuelas de dos grandes artistas hondureños que es Guillermo Machi y Fito Larache. ¿Cuál es su sueño como artista, Cholomeño? Mi sueño de artista es más que todo ser reconocido a nivel internacional que la gente apoye el arte y la cultura porque siento que Honduras tiene muy buen material para exportar al extranjero. ¿Y ya vendió sus primeros cuadros, me comentaste? Sí, ya he vendido mis primeros cuadros soy internacional es un artista internacional tengo dos cuadros en Estados Unidos uno en Colombia y uno en Perú. Impresionante, eso es lo que nosotros buscamos apoyar a los artistas hondureños ¿Cuál es el mensaje que le manda a la población? ¿Y cómo pueden comprar sus cuadros? El mensaje a la población es que por favor apoyemos mucho a la cultura las bellas artes apoyamos a nuestros artistas y pues que mantengamos una vida saludable ¿Y cómo se pueden contactar con usted? Se pueden contactar a través del teléfono 9829 3899 o en mi página de Instagram Skyfit ¿Y lo importante es que el óleo dura como usted me ha comentado? Claro que sí, el óleo te dura aproximadamente ya, es casi eterno hay obras de arte que han durado hasta 600 años, 700 años es eterno literalmente Y si lo vio en Noticieros hoy mismo el que quiera, los que están presenciando le va a dar un pequeño descuento Claro que sí, podemos dar un pequeño descuento solo es que se comuniquen conmigo Es importante, Carlos Andino este joven de Choloma vean ustedes, impresionante los cuadros que él hace y es por eso que en Noticieros hoy mismo siempre apoyamos a los jóvenes emprendedores A continuación seguimos con más información La sección económica es presentada por Banco Atlántida Ahorra y gana premios en efectivo incrementando tu saldo promedio o abriendo una nueva cuenta de ahorro son 108 ganadores María Rosa Zambrano fue hoy por mariscos a la Feria del Agricultor y el Artesano pero su presupuesto le dio solo para llevar pescado blanco que vale 35 lempiras la libra Para que me ajuste el dinero hay que llevar un poquito de cada cosa el dinero ahorita está está yuca, como dicen Muchos tendrán que hacer lo mismo porque los mariscos han encarecido en el mercado perisur incluso el pescado blanco subió 10 lempiras la corvina 5 lempiras el robalo entre 5 y 8 lempiras y la tilapia roja 3 lempiras por libra El marisco como en Semana Santa es la comida que es más movida como viene la cuaresma y entonces allá en el sur son personas artesanales que pescan y entonces la mayoría no pesca mucho Hay productos que son privilegio de unos pocos el pescado seco se halla a 160 y 180 lempiras por libra el camarón jumbo a 200 y el super jumbo a 280 camarón cola verde y filete de corvina a 130 lempiras por libra Recordemos que para esta temporada surgen dos eventos una que es el producto que lo secan se escasea un poco para el filete y otra parte que es que toda la gente de la playa deja productos de estos para los veraniantes que van en Semana Santa entonces eso vuelve un poco más escaso el producto y hace que que incremente un poco Se anticipan más alzas a medida se aproxime la Semana Santa Edi Quintero Noticieros Hoy Mismo La sección económica fue presentada por Banco Atlántida Ahorra y gana premios en efectivo incrementando tu saldo promedio o abriendo una nueva cuenta de ahorro Son 108 ganadores Buenas noches Buenas noches amigos televidentes de hoy mismo Carlos Moreno candidato alcalde por el movimiento Juntos Podemos del partido nacional denuncia que le hicieron fraude en las mesas del partido nacional en el municipio de Trinidad Copa Estamos denunciando fraude electoral en nuestro municipio más que todo en dos urnas que es en el casco urbano en la escuela Cruz Alberto Madrid donde 24 personas sin estar en el padrón electoral y sin identidad pudieron ejercer el sufragio ese día en el cual no estaba permitido como partido nacional no había autorizado que se votara personas que no vinieran en el padrón electoral entonces nosotros nos sentimos afectados y estamos haciendo esa denuncia Con este informe yo retorno con ustedes a Tegucigalpa Buenas noches Dos guardias de seguridad resultaron lesionados en un accidente de tránsito entre un taxi y una motocicleta registrado en el prado en la capital Mediante el sistema en línea mañana inicia el proceso de solicitud de licencia para conducir Nuevamente comenzó la distribución de la nueva tarjeta de identidad partiendo esta mañana de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán a diferentes centros educativos Las brigadas médicas están detectando 10 casos positivos entre barrios y colonias en Tegucigalpa y en Comayagüela Alejandra Navarro Noticieros hoy mismo Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy Los titulares son presentados por Banpaís Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Banpaís Casi a las 50 horas después de las elecciones primarias aún no hay resultados oficiales pero las autoridades del Consejo Nacional Electoral anunciaron que inicia el escrutinio de actas con la presencia de veedores y medios de comunicación Los movimientos internos tendrán acceso a todas las actas íntegramente tal y como vinieron de cada mesa electoral receptora Como consecuencia de falta de resultados oficiales además de la disputa entre dos aspirantes presidenciales del Partido Liberal surgió otra por la Coordinación General en Libre Al 100% de ocupación están las salas de unidad de cuidados intensivos en los cinco principales hospitales de la capital Tenemos un 100% de ocupación hospitalaria la UCI está al 100% y la sala de sistema de alto flujo al 100% Más de 30 pacientes permanecen en los triajes de la capital esperando un cupo en los hospitales donde las UCI y las salas COVID están llenas Incluso tenemos un paciente que ya tiene hoy cumple cuatro días de estar ingresados aquí con nosotros y lastimosamente pues no hay donde poder mandarlo para que se le dé un mejor manejo hospitalariamente hablando Con el seudónimo de José Sánchez contador describe con detalles en juicio contra Giovanni Fuentes supuestas reuniones del presidente Hernández y un narco que le entregó sobornos Bebé nació con anticuerpos contra el COVID luego de que su madre recibiera la vacuna moderna contra el COVID-19 Los titulares fueron presentados por Banpaís Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Banpaís Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar La noticia del día es presentada por Sucrol Tabletas que ayuda a mejorar su atención Sucrol Tabletas Vamos al Infob sede donde se está recibiendo el material electoral desde todos los departamentos del país ahí se encuentra Claudia Almendares Claudia buenas noches Muy buenas noches Edgardo es un gusto saludarle le puedo confirmar a esta hora de la noche que las maletas electorales de 12 departamentos ya se encuentran al interior del Infob pero también podemos informarle que más temprano en una conferencia de prensa la primera luego de casi 50 horas después de finalizar las elecciones primarias e internas de tres partidos políticos han brindado una conferencia de prensa dos consejeros del Consejo Nacional Electoral para confirmar que hoy se iniciaba con el desabordaje de las maletas el escaneo también de las actas y también la digitalización de las mismas escuchemos el CNE garantiza la transparencia del escrutinio final y la oficialización de los resultados tarea que culminaremos con éxito en tiempo y forma la etapa de escrutinio que ahora emprendemos es responsabilidad exclusiva de este Consejo Nacional Electoral queda prohibida queda prohibida la injerencia de dirigentes políticos en las áreas destinadas a estos trabajos la veeduría estará abierta plenamente e invitamos a ustedes a los medios de comunicación a la transmisión en vivo que de forma permanente mantendremos para que todo el pueblo y no solo un grupo de observadores conozca lo que está sucediendo en todas las áreas del escrutinio definitivo desde la apertura de las maletas hasta la divulgación de los resultados los movimientos internos tendrán acceso a todas las actas íntegramente tal y como vinieron de cada mesa electoral receptora aquí no hay secreto señoras y señores tampoco vamos a permitir actuaciones oscuras todos tendrán acceso a ver lo que está sucediendo quiero finalizar hoy reafirmando nuestro mayor compromiso con nuestra patria con la democracia y con nuestro pueblo hemos avanzado hacia la democracia y este aunque a muchos les cueste reconocerlo es y va a ser el proceso electoral más transparente libre y justo de los últimos quizá 12 años hoy quedan atrás las transmisiones rápidas de resultados que se producían en la oscuridad de la noche así de esta manera vamos a poder culminar en paz este proceso y dignificar al pueblo reconociendo su propia voluntad edgardo pese a que se anunció en esta conferencia de prensa que desde el momento que se estaba brindando esta conferencia de prensa se iniciaba ya con el escrutinio de los votos le puedo confirmar a esta hora de la noche que no ha iniciado hay las maletas electorales de 12 departamentos de los siguientes específicamente de Islas de la Bahía de Francisco Morazán de Olancho de Comayagua de Choluteca de Valle de Santa Bárbara de Intibucá de La Paz del Paraíso de Ocotepeque y de Gracias a Dios ya las maletas electorales de esos 12 departamentos se encuentran al interior enfilados para iniciar con el proceso de desabordaje de las maletas además en ruta se encuentran los siguientes departamentos Lempira Lloro y Copán las maletas de esos departamentos se presume llegarían en horas de la noche o más tarde de hoy precisamente aquí al Infob y para mañana se tiene contemplado que ingresen a este lugar las maletas electorales de los departamentos de Cortés Colón y Atlántida como les decía anteriormente Edgardo ya se encuentran esas 12 rutas ya listas y enfiladas para iniciar el desabordaje sin embargo a esta hora de la noche no ha iniciado tampoco nos han permitido el ingreso pese a que también eso fue parte de lo que se confirmó en la conferencia que se tendría la veeduría no solamente de los representantes de los partidos o en este caso de los movimientos en contienda sino también de los medios de comunicación para un ejemplo de transparencia sin embargo hasta el momento no se nos ha permitido el ingreso y tampoco se ha iniciado con el desabordaje de esas maletas se desconoce a esta hora de la noche se iniciará en las próximas horas puesto que esa es una determinación que deberá de tomar el Consejo Nacional Electoral es lo que podemos informar Edgardo hasta esta hora de la noche regreso con usted muy bien gracias Claudia Almendárez es decir todavía no se sabe si finalmente van a iniciar esta misma noche o van a esperar que todas las maletas electorales de los 18 departamentos lleguen ahí a la sede del Consejo Nacional Electoral que se ha habilitado en estas instalaciones del Infob aquí en la capital le comento Edgardo que hemos tenido comunicación con uno de los consejeros suplentes que se encuentra al interior de las instalaciones del Infob y él tampoco él tampoco lo sabe lo desconoce lo que sí él dice que solamente están esperando que se dé la luz verde por parte de los consejeros propietarios para lograr iniciar con ese proceso la situación acá es que todo se encuentra listo para el inicio de ese desabordaje y que según las Fuerzas Armadas según hemos dialogado con las autoridades de las Fuerzas Armadas ellos están preparados para el inicio de este desabordaje que se presume podría ser hoy más tarde de la noche sin embargo están aún a la espera de esa confirmación de los consejeros propietarios del Consejo Nacional Electoral así que la incertidumbre continúa muy bien gracias Claudia Almendare directamente del Infob en cualquier momento se inicia el conteo de las actas o no estaremos informando directamente desde ese lugar la noticia del día fue presentada por Sucrol Tabletas que ayuda a mejorar su atención Sucrol Tabletas la tardanza en escrutar las actas electorales antes que se inicie este conteo ha pasado ya mucho tiempo más de 50 horas 11 minutos 33 segundos el malestar la incertidumbre la desconfianza continúa estos son los detalles aspirantes a cargos de elección popular condenan el silencio del Consejo Nacional Electoral desde el 85 yo he estado participando en procesos primarios nunca había habido tanto problema y tantas obras como hoy es increíble increíble bueno miren ustedes pueblo hondureño no tenemos un voto computado creo que si estas elecciones hubieran sido un examen en la universidad estarían aplazados y por tanto no pueden pasar al curso siguiente porque el resultado es desastroso para algunos esto es un claro ejemplo de improvisación sencillamente no se prepararon ni se planificaron adecuadamente para liderar un proceso electoral tan importante con metodologías e inteligencia de negocios y que significa este término son un conjunto de estrategias tecnologías y procesos que permiten transformar datos en información de calidad y esta información en conocimiento por lo que expertos recomiendan cambios previo a las elecciones generales y la aprobación de la nueva ley electoral cambios por ejemplo de cómo se van a transmitir esos resultados que no solo vengan al organismo electoral sino que de manera simultánea a los partidos políticos en contienda ese cambio está contemplado en la nueva ley la identificación de las personas por medio de huella dactilar no solo por la tarjeta de identidad para evitar diríamos que voten personas o alguien por otra persona que no vive en Honduras o de lo que tanto se ha hablado de las personas que ya fallecieron y que la gente en la misma noche el electorado en las mismas primeras horas de la noche tengan información oficial aunque no sea definitiva ante la inquietud de la ciudadanía llamen a la calma en cuanto a las deficiencias que hay ahorita me parece que dado que ya conocemos de que ni el registro ni el tribunal actuaron con las competencias debidas entonces lo mejor es tener calma que tengan paciencia porque al final las actas tienen que venir y al final tienen que ser sumadas Rosy Guernández noticieros hoy mismo de hecho el consejo androño de la empresa privada en un comunicado ha dicho cuatro cosas importantes entre ellas dejamos el tercer punto dejamos sentada nuevamente nuestra posición que requerimos de nuevas leyes electorales mismas que den certeza jurídica al desarrollo del proceso electoral y que ayuden a solventar los conflictos en esta materia volvemos a pedir al Congreso Nacional que apruebe antes que finalice el mes de marzo la ley electoral y la ley del tribunal de justicia exigimos al registro nacional de las personas y al consejo nacional electoral que definan un censo electoral confiable que trabajen en forma conjunta para garantizar el derecho de los hondureños al ejercicio del sufragio lamentamos que muchos hondureños a causa de esto no pudieron ejercer su derecho al voto al registro nacional de las personas le pedimos que proceda de inmediato a la entrega del nuevo documento nacional de identificación lamentamos que el CNE no contara con un sistema de conteo rápido que permitiera conocer resultados oportunos y confiables el día de las elecciones esto debe ser corregido para las elecciones generales de noviembre producto de la falta de resultados oficiales por parte del consejo nacional electoral en el partido libertad y refundación se disputan también la coordinación general de ese instituto político ya sabe usted que en el caso del partido libertad y refundación y del partido nacional había una cuarta urna instalada ¿por qué? porque se debía votar por sus electores por las autoridades de partido por las autoridades del comité central del partido nacional y por la coordinación general o nacional del partido libertad y refundación pues bien ahí en libre hay un conflicto que a continuación se muestra a través de sus cuentas de redes sociales el expresidente Manuel Zelaya posteó en las actas escrutadas tengo el 85% de votación a favor de las ocho corrientes que me apoyaron para la coordinación general del partido libre por otro lado María Luisa Borja se declara triunfadora y ante la pregunta si ella es la nueva coordinadora general del partido libre esto contestó el pueblo definitivamente ha decidido por las personas que hemos estado siempre del lado correcto de la historia ya no quieren personas señaladas o vinculadas con ningún tipo de ilícitos porque el pueblo ha sufrido mucho precisamente por estas personas que cometen actos ilícitos que desvían los fondos públicos que están involucradas en narcotráfico para el presidente del CODE Hugo Maldonado las confusiones partidarias que hay son responsabilidad de un consejo nacional electoral que no estuvo ni está a la altura del proceso lo que se requiere aquí responsabilidad decisión y sobre todo los problemas de ellos al interior del consejo nacional electoral no siga atrasando el proceso de los partidos políticos porque suficientes problemas hay en el partido liberal y suficientes problemas hay en el mismo partido libertad y refundación desde el cierre de la votación el pasado domingo a las 5 de la tarde más de 48 horas han pasado y no hay resultados oficiales por parte del consejo nacional electoral Roberto Lagos es un destacado hondureño que está en Estados Unidos es ex consultor del Banco Interamericano de Desarrollo Máster en Economía Roberto buenas noches muy buenas noches licenciado Edgardo Melgar y muchas gracias por el espacio muy bien Roberto que piensan como se ve desde allá desde Carolina del Norte lo que está pasando aquí en Honduras en este momento definitivamente esto simplemente es una historia que se repite cada proceso electoral licenciado Edgardo en la cual la clase política demuestra que no puede llegar a consensos y en la cual nos demuestra una vez más las mismas lecciones o sea para poder aprender cómo ir hacia el futuro tenemos que entender al pasado y en el pasado nunca se llega a consensos nunca se llega a reglas claras y por lo tanto nos encontramos en esta misma problemática en esta misma situación que pone en el riesgo la credibilidad de un proceso electoral que es el más importante de la historia de Honduras y como usted sabe Honduras se encuentra en cuidados críticos en este momento sí definitivamente hay mucha mucha incertidumbre a raíz de lo que ha estado pasando evidentemente pero lo importante ahora es terminar este proceso y que salga de la mejor manera posible con la mayor cantidad de veedores de observadores de representantes de los movimientos de los tres partidos políticos en el proceso de conteo de las actas incluyendo si es posible los medios de comunicación exactamente yo pienso que para garantizar la legitimidad la credibilidad del proceso verdad y para mandar un mensaje hacia el mundo hacia afuera de que la democracia en Honduras no se encuentre en riesgo será sumamente importante el acompañamiento tanto del sector privado de las organizaciones de sociedad civil y en este momento un tema que me ha llamado mucho la atención en Honduras que es el movimiento de los jóvenes verdad muchas organizaciones de jóvenes cada vez están siendo más incisivos en que quieren ser veedores de este proceso en garantizar la transparencia y algo muy importante con respecto a la relación con Estados Unidos yo le puedo asegurar que el gobierno de los Estados Unidos está dando mucho seguimiento a este proceso ¿por qué cree usted que muy particularmente el gobierno de Estados Unidos tiene sus ojos puestos en lo que está pasando ahora mismo en Honduras? Totalmente porque la administración Biden comprende que las causas de la inmigración irregular vienen por la falta de institucionalidad por la falta de gobernabilidad y por los altos niveles de corrupción entonces definitivamente contar con un proceso democrático transparente y creíble es muy importante para empezar a sentar las bases del fortalecimiento de la institucionalidad que ve en línea con todos aquellos instrumentos generados por la administración Biden tanto dentro del omnibus spending deal verdad que es el presupuesto de los Estados Unidos dentro del plan que tiene Biden que mandó al Congreso para la reforma migratoria integral y dentro de otros instrumentos que se han generado desde el Congreso que se realiza todos los años Roberto usted mencionaba algo sobre el tema de los jóvenes y la determinación de los jóvenes de querer incidir influir en el tema político lo cual es absolutamente positivo en el país que se involucren pero que diría usted que la experiencia que le deja a los jóvenes esta elección primaria y el reto para la elección general sí totalmente yo en primer lugar lo que le pido a los jóvenes es que sean garantes del proceso que llamen principalmente a los candidatos a que estos no se declaren ganadores o sea me parece totalmente irresponsable cualquier candidato estoy hablando de todos los candidatos candidatos a presidente candidatos a diputados que se declaren ganadores tienen que esperar a que se cuente el último voto los invito a que vigilen el proceso a que ellos sean garantes del proceso a que ellos que el Consejo Nacional Electoral les permita ser garantes que les permita la entrada para poder ser garantes del proceso bajo los reglamentos y los mecanismos determinados en la legislación eso es muy importante de cara al proceso general tenemos que ser más pujantes con el tema de reformas electorales y no cualquier reforma electoral tiene que ser reformas electorales que garanticen reglas claras y que garanticen igualdad de condiciones para todos los partidos políticos para que estos tengan igualdad de condiciones y sean reglas claras porque probablemente en este momento estamos viendo el ejemplo dentro del Partido Liberal que se encuentra en una crisis interna porque tenemos dos candidatos que dicen que sus actas reflejan que ellos fueron ganadores ahora en un proceso general esto puede ser más grave cuando tenemos la experiencia del 2017 en la cual esa falta de transparencia del proceso electoral generó problemas de gobernabilidad dentro del país y esto solo incide en materia económica en materia social y en materia de relaciones bilaterales con otros países por eso es sumamente clave como lo decía usted que este conteo este escrutinio de actas inicie lo más pronto posible y con la mayor cantidad de ojos independientes puestos sobre este conteo Roberto perdón dígame usted tuvo la oportunidad de participar recientemente en este gustado programa que se transmitió aquí por TSI tu primera vez en la que participaron creo que todos los precandidatos presidenciales de los distintos partidos políticos qué experiencia podía contar nuestros amables televidentes de su participación en este programa fue sumamente interesante lo que más me gustó de la dinámica del programa fue que realmente los candidatos recibían preguntas complicadas acerca de cuáles son sus propuestas hacia futuro y principalmente cuál es su accionar hacia pasado visto desde la perspectiva pasada es decir yo recuerdo para dar un ejemplo que yo le pregunté al licenciado Luis Elay una pregunta realmente complicada en el cual le preguntaba por qué usted apoyó al fiscal Oscar Chinchilla entonces eso me llamó bastante la atención en la cual teníamos el espacio para poder garantizar estas preguntas para poder entender cuáles son las propuestas del candidato y estos espacios a mí me parecen relevantes que se incorporen los jóvenes y que los jóvenes puedan participar y consultar por qué yo debería darle mi voto a usted cuáles son sus propuestas cuál es su accionar del pasado es como un referéndum a su accionar como una persona que quiere ser un servidor público Roberto muchas gracias por aceptar esta conversación con el noticiero no muchísimas gracias a usted por el espacio y éxitos en el proceso y que los medios de comunicación los jóvenes la juventud la sociedad civil el sector privado se conviertan en garantes de este proceso para protegerlo y poder blindarlo y que esté de los resultados creíbles tanto hacia el exterior como al interior del país muy bien gracias Roberto Roberto Lagos es exconsultor del Banco Interamericano de Desarrollo BID y es máster en economía nos acompaña esta noche desde Carolina del Norte bueno vamos a lo que los cables internacionales reportan hoy de lo que ha ocurrido en Nueva York este es el reporte de Univision titula el explosivo testimonio sobre presuntas reuniones del narco con el presidente de Honduras y el texto dice de la siguiente manera un testigo en el juicio en Nueva York del empresario hondureño Giovanni Fuentes habla sobre las supuestas reuniones entre el presidente hondureño Juan Orlando Hernández y un presunto narcotraficante un testigo declaró el martes en un tribunal en Nueva York que presenció dos reuniones entre el presidente de Honduras y un presunto narcotraficante Giovanni Fuentes en las que hablaron de drogas y se entregó dinero para la campaña política de Juan Orlando Hernández no podía creer lo que estaba viendo en ese momento dijo el testigo un contador hondureño dijo al tribunal como escuchó al presidente Hernández decirle a Fuentes que no habrá que preocuparse de la justicia añadió que Hernández le dijo a Fuentes les vamos a meter la droga a los gringos en sus propias narices y ni cuenta se van a dar lo que diga el testigo protegido podría ayudar a determinar la suerte de Fuentes enjuiciado por tráfico de drogas y cargos relacionados con armas así como el asediado presidente Hernández otro testigo clave en el juicio testificó la semana pasada que pagó sobornos por un total de 1.25 millones de dólares a políticos de alto nivel incluido el presidente Juan Orlando Hernández los fiscales acusan Hernández que es un co-conspirador no acusado de recibir 25 mil dólares en sobornos de Fuentes durante dos reuniones en 2013 cuando el presidente se presentaba a su primer mandato un contable identificado como José Sánchez por los fiscales presuntamente fue testigo de las reuniones y cambió el dinero en efectivo en moneda local para Hernández el contable de 45 años declaró que huyó de Honduras en 2015 temiendo por su vida huí de mi país porque fui testigo presencial en dos reuniones entre el acusado y el presidente Juan Orlando Hernández en la cual hablaron de la protección de los cargamentos de droga dijo al tribunal Hernández ha negado enérgicamente las acusaciones diciendo que los narcotraficantes han encontrado una llave mágica contando mentiras a los fiscales para rebajar sus propias sentencias su hermano el ex legislador Juan Antonio Hernández fue condenado por narcotraficado narcotráfico en octubre de 2019 y está previsto que sea sentenciado a finales de este mes tras un largo retraso causado por la pandemia el testigo protegido sin embargo no es un narcotraficante ni parece estar involucrado en ninguna actividad ilícita si su testimonio es convincente podría ayudar a una condena de fuentes y reforzar el caso contra Hernández que ha sido nombrado en tres otros casos de tráfico de drogas las reuniones en cuestión tuvieron lugar supuestamente en una fábrica de arroz propiedad del empresario fue a Jarufe el contable dijo que trabajó para la fábrica durante 15 años y se reunía regularmente con fuentes entre 2013 y 2014 el narco laboratorio en dos ocasiones Jarufe le pidió al contable que llevara dinero a la propiedad donde estaba ubicado un narco laboratorio ahí encontró a hombres armados con rifles AK-47 el contable dijo al tribunal Jarufe era un prominente donante político recibió la visita de un elenco de políticos entre los que se encontraba el expresidente Manuel Zelaya y Hernández que supuestamente aterrizó su helicóptero en un terreno vacío adyacente a la fábrica el contable declaró en detalle sobre las visitas de Hernández durante la campaña electoral de 2013 en las reuniones Hernández supuestamente habló de política y se jactó de planes para malversar fondos públicos incluso del sistema nacional de salud estamos robando mejor que en los tiempos de callejas supuestamente dijo Hernández refiriéndose al expresidente Rafael Callejas considerado por muchos como uno de los presidentes hondureños más corruptos el contable dijo que estaba sentado a apenas tres metros de Hernández Fuentes supuestamente sacó 15 mil dólares en efectivo de un maletín negro y se los entregó a Hernández quien a su vez se los dio al contable para que los cambiara en lempiras la moneda local Fuentes supuestamente dijo que el dinero era para que te ayude con la campaña también testificó sobre otro pago de Fuentes a Hernández esta vez de 10 mil dólares a cambio de los sobornos Hernández supuestamente acordó prestar las fuerzas armadas hondureñas para la seguridad de los envíos de droga de Fuentes y le dijo que se pusiera las órdenes de su hermano Tony Hernández quien según él controlaba el tráfico de drogas en el país el contable testificó que el presidente Hernández visitaba la fábrica con regularidad en helicóptero para recibir pagos mensuales de Jarufe de 250 mil empiras y unos 10 mil dólares para su campaña según el testigo Hernández le dijo al alcalde de Choloma cerca de San Pedro Sula que los hondureños son pendejos con una cerveza y una carnita te dan su voto durante una reunión en la oficina de Jarufe en el contra interrogatorio la defensa intentó demostrar que los pagos que Hernández recibió de Fuentes y Jarufe eran todos donaciones legítimas de campaña en el discurso de apertura de la defensa el abogado Eylan Schulman dijo que Jarufe era un mentor de negocios para Fuentes que le presentó a Hernández y a otros políticos los fiscales por su parte dicen que Jarufe blanqueó dinero para Fuentes se desconoce el paradero de Jarufe y no se espera que testifique en el juicio según la fiscalía Hernández también estaba interesado en obtener acceso al laboratorio de cocaína debido a su proximidad a un importante puerto comercial Puerto Cortés el mayor puerto de Centroamérica cuando la policía hizo una redada en un laboratorio de cocaína supuestamente operado por Fuentes y su socio Melvin Sandres alias Metro los investigadores descubrieron que la propiedad pertenecía a Jarufe Fuentes dijo a la DEA en una entrevista posterior a la detención que había una granja de café en el terreno Fuentes nunca fue procesado en Honduras por el descubrimiento del laboratorio vamos a un corte comercial en el noticiero pero cuando regresemos solo en la capital hoy había más de 30 pacientes en los diferentes centros de triaje esperando por un cupo y una unidad de cuidados intensivos en algún hospital público de la capital y no lo encontraron nos acompaña unos minutos y agradecemos que acepte esta entrevista con noticieros hoy mismo el ingeniero Luis Zelaya precandidato presidencial del partido liberal ingeniero buenas noches buenas noches Edgardo gusto estar aquí hoy mismo gracias ingeniero como está la situación en este momento después de todo lo que ha pasado bueno son pasan ya 50 horas 35 minutos casi bueno inaceptable inaceptable que después de 50 horas del proceso no haya una tan sola acta escrutada están en este proceso en el manejo en este momento en el destuce que le llaman de las maletas electorales no se nos quería permitir tener observadores no se nos quería permitir tener observadores en el escaneo todavía estamos en eso y se dice del CNE que el proceso va a ser a puertas cerradas el tema del del escrutinio entonces obviamente no sería un proceso transparente nosotros requerimos lo hicimos de manera oficial al CNE que se nos permitiera estar en todo el proceso el escaneo es importante para que verifiquemos que el acta que está siendo escaneada es la que se firmó el domingo en el proceso electoral y luego que esa acta que es la original sea la que se digite en el sistema de información que va a ir sumando los votos hasta el momento no le han confirmado que sus representantes estarán en ese escrutinio ingeniero no la respuesta que tuvimos nos estaban poniendo obstáculos el abogado Octavio Pineda llegó pero se nos dijo luego que estaban esperando que los otros dos movimientos acreditaran a sus representantes pero iniciaron el proceso de cualquier forma entonces eso es lo mismo que no tener observadores aquí lo que creemos es que haya observación no solo de los movimientos que participaron que por supuesto tienen que tenerla pero que también lo abran a la sociedad civil al CNA al FOSDE al ACJ a quien quiera las iglesias y que también se permita a los medios de comunicación para que todo el pueblo hondureño esté claro de la transparencia del proceso electoral Ingeniero usted ya recibió las actas de su movimiento todas las actas a nivel nacional ya las tenemos más o menos en un 90% digitadas van un 65% aproximadamente y hasta el momento de las actas que nosotros tenemos llevamos una ventaja así que en ese sentido estamos esperando el conteo oficial para que se defina el verdadero ganador de las elecciones primarias yo no tengo ningún problema sobre quién gane el proceso pero que se haga de forma transparente y limpia que eso es lo que todos queremos y si lo hacen a puerta cerrada definitivamente yo no voy a aceptar los resultados Ingeniero en ese 65% de las actas de su movimiento que ya ya han sido escrutadas por su movimiento ¿cuál es el resultado? ¿qué tan cerca? ¿qué tan distante? Hay una ventaja del 7% a mi favor En un 65% de las actas Correcto así es Le puedo asegurar que hemos ganado las principales ciudades del país Teucigalpa ganamos la ciudad de Teucigalpa hoy presentamos el 100% de las actas de Teucigalpa Eduardo Martel es el candidato del partido liberal en la alcaldía de Teucigalpa en San Pedro Sula ganamos a nivel presidencial y está reñido entre Toñito Rivera y Ángel Ortiz ¿qué departamentos ganaría Ingeniero con las actas que ha recibido? Francisco Morazán Atlántida de una forma contundente Valle de una forma contundente Choluteca Olancho Intibucá Cortés esa es la lucha en la que estamos en el proceso electoral en el que el mismo Gianni Rosenthal enfrentó a Mauricio Villeda Mauricio Villeda ganó con seis departamentos lo que pasa es que eran los departamentos de mayor carga que son los que le estoy mencionando Francisco Morazán Cortés Atlántida Choluteca así que eso yo creo que va a ser una elección muy similar a la que se dio en aquel entonces ¿Usted cree que por ejemplo el 7% que hace referencia en este momento que hay una diferencia que usted lidera en esas actas ¿Usted cree que se mantenga hasta el final o en su opinión va a aumentar? No podría asegurarlo porque nosotros estamos esto se hace de una manera técnica o sea así lo debería de ser el CNE muestras representativas que vayan entrando nosotros lo hacemos conforme a lo que vamos recopilando pero le puedo asegurar San Pedro Sula que ya la tenemos al 100% igual que Tegucigalpa Luis Zelaya y el movimiento Recuperar Honduras ganaron esas ciudades San Lorenzo una diferencia de casi 5 mil votos así que vamos vamos bien Atlántida fue una victoria aplastante y son los departamentos de mayor carga electoral ¿Qué pasa ingeniero si ese conteo se hace de la forma como usted lo ha planteado y como la forma que esperamos todos que se haga y que se tome el tiempo que se tenga que tomar pero que se haga bien hecho y al final resulta que usted no es el triunfador de estas elecciones primarias del Partido Liberal aceptar los resultados igual que lo acepté en noviembre del 2017 el noviembre del 2017 yo acepté los resultados fui el primero que lo hice o sea y recibí presiones para que no lo hiciera de muchos líderes del Partido Liberal que hoy acompañan abiertamente a Gianni Rosenthal me llamaron esa vez para que no reconociera Salvador Navarra pero lo hice porque esa fue la voluntad soberana del pueblo lo mismo haría pero un proceso transparente y limpio que se nos permita participar en todo el proceso en el escaneo y en la digitalización desde el acta 1 al acta 7.960 así que en función de ello bienvenida a la transparencia es lo único que estamos esperando de este proceso ingeniero usted en algún momento no sé si le entendí mal o no pero ha dejado entrever en algunas de sus participaciones que ha habido algún contubernio alguna cosa detrás de toda esta lentitud en los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral alguna estrategia algo previamente planificado percibe algo usted así o nada más esto es producto de la improvisación del manejo de la nueva institucionalidad percibo lo que percibe la gran mayoría del pueblo hondureño por no decir la totalidad mucha ineptitud incapacidad negligencia inexperiencia que raya en la irresponsabilidad por parte del Consejo Nacional Electoral que a 50 horas del proceso no haya una tan sola acta vamos nos parece irresponsable el presidente de la Comisión Electoral del Partido Nacional Fernando Anduray denunció que lunes en la madrugada de lunes a las dos y media no habían instalado ni siquiera el lugar donde iban a contar los votos o sea no se imaginaron no tuvieron en la mente estos concejales que después de una votación el domingo había que contar votos o sea esa lógica no la entiendo o sea está claro que después de un proceso electoral viene el conteo y luego decir o insinuar que ese conteo va a ser a puertas cerradas es inaceptable porque de lo que hagan en las elecciones primarias es lo que va a pasar en las elecciones generales y va a desmotivar Edgardo mucha gente fue a votar a la elección primaria muchas jóvenes llegaron por primera vez a depositar su voto ¿qué estarán pensando estos jóvenes? ¿para qué votar? ¿será que ese es el objetivo que quieren para desanimar a la población y que no vayan a votar en las generales de noviembre? entonces el proceso no solo es por escoger un candidato de un partido u otro es por la democracia en nuestro país y por defender esa democracia esa es nuestra lucha Ingeniero usted entonces lo atribuye a negligencia a disineptitud que se traduce en irresponsabilidad y no a un plan concebido en su contra que nos genera mucha sospecha genera mucha sospecha que Lino Tomás Mendoza codirector del Consejo Nacional Electoral va en las planillas de Gianni Rosenthal al central ejecutivo genera sospecha que el jefe de cómputo quien va a contar los votos en el sistema es hermano de la candidata diputada por el departamento gracias a Dios genera sospecha también que el hijo del secretario general va en las planillas por Francisco Morazán de diputado en el movimiento Gianni Rosenthal claro que genera mucha sospecha genera sospecha que muchos allegados a candidatos a diputados por Francisco Morazán trabajan en el CNE porque está claro que el movimiento Gianni Rosenthal es el movimiento oficialista que está al lado del jefe de la bancada de Mario Segura que es parte muy afín al partido de gobierno así que las estructuras están adentro del CNE Luis Zelaya no tiene gente en el CNE eso es una realidad y eso sí genera sospecha Ingeniero dentro de esta sospecha usted cree que el partido nacional o el gobierno tiene algo que ver no me extrañaría porque muchos diputados que van en el movimiento de Gianni Rosenthal en el Congreso Nacional votan prácticamente igual a cualquier diputado nacionalista votaron para sacar a la maxi del país votaron a favor del código penal de la impunidad no firmaron el juicio político así que no me extrañaría Ingeniero qué mensaje nos quisiera dejar esta noche a la población en general que estemos vigilantes del proceso electoral que Honduras necesita transparencia no volvamos a repetirlo del 2017 si el proceso es transparente y limpio y nos dan la oportunidad de estar en todo el proceso que no haya la menor duda yo voy a ser el primero en aceptar los resultados yo no quiero el país en caos en crisis pero no vamos a imponer a un candidato lo vamos a hacer como debe ser contando las actas las actas que se escaneen deben ser las actas que fueron el domingo y las que tenemos firmadas y que se cuenten y se digiten y se nos permita ver la digitación desde el acta 1 hasta el acta 7.960 simple y sencillamente y luego es una sumatoria no se requiere ningún algoritmo matemático Edgardo simplemente sumar aquí no hay otra operación aritmética más que sumar ni se multiplican los votos ni se restan votos simplemente se suman los votos Ingeniero muchas gracias por aceptar esta conversación con el noticiero y esperemos que las cosas se hagan de la mejor manera posible y lo más pronto posible también muchas gracias gracias Edgardo un saludo gracias saludos Ingeniero Luis Zelaya es precandidato presidencial del partido liberal vamos a una pausa comercial esta noche de martes está con nosotros aquí la doctora Silvia Portillo es patóloga y epidemióloga del Instituto Nacional Cardiopulmonar el tórax hoy aquí solo aquí en la capital más de 30 pacientes estaban en triajes oiga bien es que se dice fácil pero solo los familiares que están ahí viviendo esa situación solo el personal de los triajes que están angustiados ahí presionados viviendo esa situación pueden sentir y poder transmitir lo que viven momentos angustiosos cuando llega un paciente que necesita una atención mayor a lo que le pueden brindar en un triaje y la desesperación de llamar a un hospital y decirle me necesito un cupo por favor porque tengo un paciente que necesita alto flujo que necesita esto que necesita lo otro que aquí no se lo podemos dar y que la respuesta que recibe del otro del teléfono no hay cupo ¿cómo cree usted que se puede sentir un personal de salud en el centro de triaje bajo esa circunstancia tiene un paciente que en horas se le puede morir o en minutos ya ha ocurrido y no encuentra cupo en ningún hospital aquí en la capital ¿y cómo se puede sentir por ejemplo en el tórax decirle no hay cupo? Terrible se siente horrible o sea la directora y el subdirector se encargan de ese proceso para garantizar que cuando venga se reciba con todo listo para ayudarlo y es terrible o sea es terrible no puedo yo encontrar ya otra palabra para y yo me imagino doctora que usted nos puede confirmar esta noche que esas llamadas que usted recibe en el tórax y que lo reciben en el hospital escuela en el hospital María en otros no solo son de aquí de Tegucigalpa de los centros de triaje en Tegucigalpa o de algún hospital del interior del país también o sea lo reciben no solo de Tegucigalpa sino que lo reciben ¿de dónde? de todos lados es que el hospital del tórax es un hospital nacional y definitivamente estaba ubicado para lo que está sirviendo que es para los pacientes con una necesidad de alto flujo o de unidad de cuidados intensivos y ya sobrepasó su capacidad instalada porque también esos hospitales sobrepasaron su capacidad de contención de esos pacientes ¿verdad? o sea es como una cadena es una cascada una cascada cae el triaje la demanda luego el hospital estamos hablando del interior del país ¿verdad? el centro de estabilización el centro de estabilización donde hay luego cae el hospital sin cupos y luego viene para acá a Tegucigalpa pero si ni aquí si ni a los mismos pacientes que están aquí en la capital pueden recibir imagínese a alguien que le esté llamando de Tocoa allá necesito trasladar un paciente a Tegucigalpa ¿puede o no puede recibirlo? y usted le dice no, no puedo porque no hay cupos o sea es dramático es una disyuntiva vital ¿y eso se está viviendo todos los días? todos los días o sea yo ahorita que me estaban platicando venía yo a platicar esto con usted me ponía a pensar cómo he venido cada semana diciéndolo advirtiéndolo y cómo que de pronto ya me siento como rodeada y cercada a ya no sé qué venir a decir porque ya solo me dan ganas como de gritar ¿verdad? hoy sí estamos en una situación yo todos los días hoy sí estamos pero es que el día de hoy el día de hoy es dramático dramático tener nunca 32 personas en los triajes esperando cupos y lo peor es que los centros de triaje estaban programados como centro con su centro de estabilización para que el paciente estuviera unos 2 hasta 3 hasta 4 días pero hoy ya es la rutina ya es la rutina veamos hay un informe de Francis Espinal de este día que recoge este drama que es un drama humano tremendo 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 mire viendo el noticiero escuchando esos testimonios durante toda la mañana mediodía y tarde uno dice ¿cómo es posible que un año después estemos todavía en esta situación ¿verdad? que estemos que estemos igual que el año pasado doctora ahí es que ni el sistema de salud se ha fortalecido y que la población aún no hace caso a las medidas que se deben adoptar porque aquí hemos sostenido y lo seguiremos haciendo que es tanto la responsabilidad 50% del gobierno y 50% de la población ¿se está de acuerdo? sí, sí definitivamente veamos el reportaje don Oscar Jiménez tiene dos días de estar en el triaje de Colonia Mayangle esperando conseguir un cupo para trasladar a su esposa a un hospital quien se encuentra delicada de salud interna en la sala de estabilización yo le pedí a ella que me gustaría trasladar a esa persona a un hospital y dicen que no hay dañino entonces por ahora no la pueden trasladar que habiliten esos hospitales que tienen ahí que ya los compraron y imagínense hospitales móviles que están votados que están votados y es el dinero votado gente que habiliten esos hospitales para poder cubrir la demanda ¿me entiendes? porque no solo yo tengo el problema sino mucha gente tiene en el triaje ubicado en la Colonia Mayangle es uno de los que registra más afluencia de pacientes COVID-19 y también donde hay más pacientes que requieren estabilización amanecimos con ocho pacientes en nuestra sala de estabilización pacientes que ninguno tiene criterios para poder ser dado de alta y ser manejado en casa bajo supervisión estos ocho pacientes todos necesitan ser referidos a un centro de segundo nivel tres de ellos ingresaron desde el domingo no hemos logrado conseguir un cupo para ellos misma situación se registra en el triaje del Centro Cristiano Internacional tenemos ocho pacientes ingresados en nuestra sala de estabilización todos ellos pues sin cupo en centros asistenciales incluso tenemos un paciente que ya tiene hoy cumple cuatro días de estar ingresados aquí con nosotros y lastimosamente pues no hay donde poder mandarlo para que se le dé un mejor manejo hospitalariamente hablando el fin de semana pudimos observar tanto sábado y domingo de que la consulta ambulatoria pues fueron menos de doscientas personas pero en las salas de estabilización ingresamos dieciocho personas el sábado y dieciséis personas el domingo en el triaje del instituto Jesús Millacelva a diario llegan hasta cinco familias completas contagiadas de COVID-19 y al menos uno de ellos requiere estabilización faltan cuatro pacientes verdad de que podamos tener teníamos siete pero actualmente no hay cupo en los hospitales a diario nos llegan de tres a cinco familias completas donde uno siempre tiene un paciente ingresando en cualquiera de los diferentes o aquí en sala de estabilización que está en un estado crítico expertos aseguran que se debe realizar una contención comunitaria para evitar que los pacientes empeoren su enfermedad y aunque se abran camas aunque se egresen pacientes no va a dar tiempo en muchos casos para que estos pacientes puedan recibir la atención necesaria que garantice que puedan sobrevivir van a empezar a morir muchos más pacientes en los triajes en los centros de estabilización ante esto que podemos pensar en primer lugar que esto se debe a que sea ha abandonado la estrategia de contención comunitaria de rastreo de contactos de detección temprana de casos presintomáticos o leves que puedan ser apoyados para que no lleguen a la situación grave de COVID-19 en etapa inflamatoria en las últimas 72 horas permanecen 32 pacientes esperando ser trasladados de la sala de estabilización de los triajes a hospitales capitalinos sin embargo no encuentran cupos disponibles Francis Espinal Noticieros hoy mismo complicado ¿no doctor? muy complicado muy complicado por eso usted le ha puesto la presentación de esta noche alerta roja en pandemia si realmente yo trato de ir viendo dando un seguimiento una coherencia participación y hoy sí hoy sí ya es una alerta roja alerta roja es porque tengo muchos mensajes en el teléfono preguntándome por esa tos no yo creo que no hay problema con su tos ¿verdad? usted ayer me lo hizo bueno y se vio negativo por supuesto vamos ahora a hacer un contacto con Javier Palma en Choluteca porque ha continuado la jornada de vacunación para personal de primera línea sí aunque hay muchas quejas también de médicos enfermeras auxiliares profesionales que aún no reciben la vacuna sí Javier Palma ¿qué ha pasado en la zona sur en Choluteca? buena noche Javier buena noche Edgardo y a la doctora Silvia por ti también pues queremos manifestar que aquí en Choluteca pues la noticia del día que se ha generado ha sido precisamente con 32 enfermeras que sufrieron desmayos pues esto a consecuencia de haber recibido pues la vacuna en su primera dosis trasénica la cual pues presentó una especie de asfixia ahogo en estas personas y que con estos problemas respiratorios pues queremos decirle fueron trasladadas hacia el hospital del sur y otras que ya estaban ahí este queremos decirle que 28 de ellas ya estaban en el hospital y otras en el triaje la colmena pues ellas se encontraban ahí en el hospital y fueron atendidas de inmediato del cual pues queremos manifestar hoy también cuatro más que fueron vacunadas hoy mismo en el centro de salud de las acacias cuatro de ellas pues se presentaron este problema y al no tener cambia pues se fueron cargadas y poder trasladarla en la ambulancia 911 hacia el hospital del sur pues queremos decirle que una de las enfermeras resultó más grave se trata precisamente de Claudia Jiménez esta del centro de salud la providencia según lo que tenemos entendido pues ella presentaba una especie de infarto pues imagínense qué terrible esto es esto es lo que ha acontecido con estas 32 enfermeras que se les suministró suero y también oxígeno se mantuvo pues durante este día y en parte de esta tarde pues se les también fue suspendida la vacunación había mucho temor por parte de las mismas enfermeras y ya no siguieron aplicándolo pues si se aplicó en lugares como el Instituto Honduras de Seguridad Social aquí en Choluteca y en San Lorenzo no se sabe qué reacción podría tener el día de mañana ya que si ayer se presentó esto de la vacunación en Choluteca con estas enfermeras estas 28 y hoy reaccionaron de esta manera pues no se sabe por eso es que fue suspendido pues según lo que tenemos entendido sin embargo hasta este momento Edgardo y doctora Silvia Portillo no han presentado a estas personas ningún tipo de reacción hubo hermetismo por parte de las autoridades que no han querido hablar sobre este problema y se han comprometido para que mañana se va a tener una conferencia de prensa pues esto es lo que se ha manifestado precisamente aquí en Choluteca con relación a esta reacción que se ha presentado por parte de esta vacuna hay temor pues no se sabe si la suspensión continuará es lo que podríamos manifestar Edgardo si no hay pregunta vuelvo con usted a estudios muy bien gracias por el reporte Javier Palma en directo desde Choluteca doctor un comentarito sobre eso mire yo creo que es importante entender ya lo hemos platicado aquí que se está haciendo una estricta farmacovigilancia y la farmacovigilancia está para que se reporten desde los eventos adversos más leves hasta los más graves y el programa ampliado de inmunizaciones tiene también su vigilancia sobre efectos adversos la población especialmente el personal sanitario que está siendo vacunado en este momento tiene que tener la seguridad porque uno tiene que ser muy claro y muy honesto hay 280 millones de dosis administradas a este momento en el mundo de las cuales solo ha habido 30 casos en los cuales se establece que puede haber alguna relación en este momento el evento de Choluteca hay que investigarlo porque en todo el país se inició la vacunación hay que investigarlo hay que investigarlo hay que investigarlo pero también puede ser puede ser ansiedad doctora nerviosismo puede ser eso puede ser una cosa verdad lo otro puede ser también que no hayan llegado comidos hay una hipoglicemia verdad puede ser que también algunos de los componentes de la vacuna produzca hipotensión o sea puede ser varias cosas y todas tienen que ser investigadas pero eso es un punto importante es decir hay que investigar pero lo que yo quiero mandar un mensaje muy claro es que epidemiólogos de todo el mundo lo están diciendo vacúnese vacúnese con cualquier marca vacúnese con la primera vacuna que tenga oportunidad de tener acceso vacúnese porque es mucho más el riesgo de padecer COVID de poder ser grave y morir muy bien doctora solo un paréntesis el arzobispado de Tegucigalpa lo ha firmado ha emitido un comunicado hoy lo firma Oscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga en la cual dice en relación a la semana santa sí el punto vamos a ver el punto dos dice no se realizará no se realizará ninguna procesión a lo largo de toda la semana santa el punto 2 ahí me lo subraya por favor no se realizará ninguna procesión a lo largo de toda la semana santa con la finalidad de evitar cualquier tipo de aglomeración y tal como lo hemos hecho cancelando la procesión con el santísimo sacramento del 1 de enero no se realizará ninguna procesión a lo largo de toda la semana santa con la finalidad de evitar cualquier tipo de aglomeración. Parece que es una decisión acertada. Es muy acertada y responsable. Creo que eso revela que ellos también han entendido cómo está la situación. Es un documento que tiene, vamos a ver, dos páginas y media, casi tres. Está en este momento en las redes sociales de Noticieros Unmigo para que usted pueda conocer en detalle el comunicado del arzobispado de Tegucigalpa, que sin duda es una situación que se va a extender a nivel nacional. Lo cual no quiere decir que deje de rezar, ¿verdad? No, no, no. De hecho, hay algunas recomendaciones de que se haga, pero en casa. Sí, claro que sí. Como ocurrió en todo este año. Claro que sí. Muy bien. Claro que sí. Datos recolectados desde el 12 de marzo al 15 de marzo. ¿Qué son esos puntitos que vemos ahora en pantalla ahí, doctor? Mire, son datos. La vez pasada no contesté esa pregunta. Son datos. Esto es una gráfica de tendencia. La vuelvo a repetir. No quiero que se aburran. Pero la traigo de nuevo por una sencilla razón. Usted ve que casi como que se aplana en un momento dado esta curva. Hace como una S. Pues ese medio aplanamiento que se ve ahí, eso es una intervención clave que hubo en la pandemia. O sea, lo que quiero aquí con esta gráfica demostrar es que las intervenciones son necesarias. ¿Y cuál es esa? Si vemos el mes, los días, eso es allá por septiembre cuando ya está consolidada la estrategia de brigadas casa a casa. Ese es el mes en el cual ya los fondos BID están llegando a los hospitales y se ha fortalecido la estrategia de atención de los pacientes. Entonces, esta gráfica demuestra que cuando hay intervenciones, cuando hay inversión en personal, en insumos, en triajes, en brigadas, se aplana los casos, se aplana la pandemia. Y eso es lo que necesitamos. Y también va para arriba. ¿Va a la misma velocidad? ¿Por qué? Porque se han dejado las estrategias. Bueno, más claro no lo puede decir. Se han dejado, se dejan las estrategias de contención, los casos van para arriba. La siguiente es rapidito. Oícame, pero esa gráfica, doctora. Esa gráfica es la tendencia diaria, o sea, diariamente esto va para arriba. Pero es que es una forma absoluta. Es vertical, va para arriba. Y tiene varios días de estar así. En la siguiente... ¿Eso es a nivel nacional, doctora? Sí, eso es a nivel nacional. Muy bien. Es a nivel nacional, ¿verdad? ¿La siguiente? La siguiente es una gráfica... ¿Cómo está aquí la cosa? Bueno, esta gráfica es bien interesante porque hemos estado hablando de qué porcentaje, de cuántas veces está siendo ocupado el sistema de salud en el área hospitalaria. Y entonces, mire usted, es la de marzo. Ya tiene un 241... O sea, está como 2.4 veces ya rehusado, por decir así, el sistema. Y por eso usted ve que... Pero a mí lo que me impactó de esta gráfica es cómo se ha disparado esta semana. Esta semana fue para arriba. Y entonces, ¿cómo lo estamos viendo? Tenemos 32 personas pidiendo cupo y no encontrando cupo. Estamos saturados. Eso que... Esta gráfica lo vemos reflejado en la realidad. Entonces, eso es lo que quiero que la gente entienda. Cómo de pronto su accionar, ¿verdad? Y la vigilancia epidemiológica lo refleja. Cuando se lleva una... Y yo le preguntaba a mi amigo matemático, el doctor Maradiaga. ¿Usted cree que podemos, con lo que tenemos ya a estas alturas, tener alguna proyección? Porque hemos tenido tan pocos resultados de las pruebas de biología molecular. Hoy sí, me dice. Hoy sí ya podemos tener una certeza de que estos datos se van a proyectar y se van a cumplir. ¿Verdad? Enero, febrero y marzo de 2021. Bueno, esto solamente... Ah, bueno, este es el resumen de la de enero, febrero y marzo, ¿verdad? Entonces, usted puede ver que yo la había traído la vez pasada mostrándole cómo podía haber una meseta ahí alentadora que es lo opuesto. Esto comienza el 1 de enero, ¿verdad? Exactamente. Sí. Sí. Entonces, sí, exactamente. Entonces, más bien esto quiere decir que se satura el sistema y va para arriba. O sea, esa última colita es la gráfica anterior que mostré, la de marzo. Pero esta colita, porque seguramente, así como está sucediendo en el tórax, los hospitales están... Hospital escuela está convirtiendo salas que no eran COVID en salas COVID. Y es ahí cuando empieza, entonces, a elevarse otra vez la capacidad instalada de atención de pacientes. Pero el problema es que eso tendría que ocurrir... O sea, no sé qué vamos a hacer porque necesitamos 32 cupos ya. Ya. ¿Verdad? Entonces, no todos caben en este momento. Y la siguiente es simplemente... Vea, esto ya es mes por mes. Es lo mismo, si quieren, nos la han analizado. Enero de 2021. Sí, y la de febrero. De la izquierda y la de febrero. En la que usted puede ver, por ejemplo, en enero, cómo sí se pudo tener camas disponibles y por eso fue subiendo la ocupación hospitalaria. Esta, atentos, estas no son casos, sino que es la utilización o uso de la capacidad del sistema. Sí, en el sistema hospitalario, ¿verdad? De las camas. En enero subió... Sí, porque había capacidad, ¿verdad? Subió la atención porque había capacidad. Sí, o sea, la captación. Y mire, era promedio 2.1 veces, 213% de capacidad. Ah, en febrero ya subió, era a 238. Y ahora, en esa de marzo que le mostré, es 244. 213, 238, y ahora mismo 244. Sí, o sea... Ya vimos que esto va para arriba. Sí, va para arriba. Lo otro es los números. Yo creo que es importante siempre. Fíjese bien usted cómo, si la gente se pone a comparar la estadística, esto que tenemos aquí como acumular casos nuevos, las proyecciones, y se están cumpliendo cada día con más certeza. Y lo otro, las tasas promedios porcentuales. Entonces, esto es bien importante. ¿Cómo va la pandemia? Los contagios, el 4.03% de la población está contagiada. Decesos, la letalidad es 3.4, ¿verdad? En atenciones, esto es bien importante, ¿verdad? Ese 3.4 en letalidad, ¿a usted le parece? ¿Qué es un dato? Es muy cierto, muy preciso. No, pero que me refiero, para que todos lo podamos entender y como entenderlo ya como en la práctica. Una letalidad de 3.4 en esta pandemia, ¿qué significa? Elevada, elevada. O sea, es que, ¿sabe lo que pasa? Es que también tenemos que comparar cómo ha ido esto ascendiendo. Y ya no baja de 3. Esperen un momentito, un momentito. ¿Hola? ¿Hola? Sí, estamos al aire. Dígame, ¿se confirmó o no se confirmó? Ok, bueno, listeme para hagamos un contactito ahorita. Ok. Vamos a conectar con Claudia Almendares, porque no ha comenzado el conteo, pero ya están como comenzando a sacar el material electoral que viene de las maletas. Pero ya estamos con Claudia en unos minutos. No ha comenzado el conteo, pero sí a sacar el material de las maletas. Muy bien. Tú me decías 3.4 decesos, o sea, la letalidad, lo cual es sumamente alto. Sí, o sea, alto porque va para arriba. La letalidad, lo entendemos, doctora, como la cantidad de pacientes contagiados que se están muriendo. ¿Por qué? Porque el sistema de salud no le da respuesta a atención, de la atención que requieren esos pacientes. Sí, especialmente el apoyo hospitalario, ¿verdad? De ahí, miren, esa atención, o sea, esto es bien importante. Imagínense ustedes que el 71% de estos pacientes enfermos están actualmente ocupando algún sitio, ya sea en estabilización, en atención directa, en hospitalización, el 71% de esos contagiados. Eso es bien alto. Fíjense que los recuperados solo son 24.77, o sea, solamente hemos logrado sacar recuperados 24% de todos los que se han contagiado. La positividad de las pruebas es 37.44%, muy alta, ¿verdad? Y la ocupación del sistema, ya en resumen, en toda la pandemia, ha sido cinco veces el sistema de salud, o sea, por cinco veces hemos ocupado el sistema de salud, más de lo que usualmente lo ocupábamos. Y esta otra gráfica es sumamente interesante, es nueva, ¿verdad? La platicábamos con el doctor Maradiaga, este matemático. Miren, esta gráfica es de recuperados, y miren lo terrible que está pasando, que iba ascendiendo, va ascendiendo, y de pronto, en estos últimos días, se han descendido los recuperados, o sea, ni siquiera estamos logrando recuperar a las personas en esta última semana. Y bueno, y lo último es que yo vengo pidiendo auxilio. Yo sé que este programa lo ve todo tipo de personas dentro, fuera del sistema del gobierno, ¿verdad? Yo que trabajo ahí también, ¿verdad? Y me siento muy orgullosa de ser una funcionaria pública, una servidora pública, pero yo pido auxilio. Es que ya tienen que entender, por favor, que hay que invertir, ¿verdad? Cuando se invierte plata en recursos humanos, en biología molecular, esos laboratorios, para detectar los falsos negativos, en las brigadas casa a casa, que no se desmantelen, que se aísle la gente en sus hogares, y que se les vigile ahí, o que se les lleve al triaje, que hayan más centros de estabilización. La zona roja necesitaba, por lo menos, tres centros de estabilización más. La Mayangre ya no va a poder soportar esa cantidad de peso que hay ahí. Construir, bueno, fortalecer los hospitales existentes, ¿verdad? Con medicamentos, con camas, y lo que implica. Necesitamos muchísimos medicamentos que son complejos, no son exactamente los COVID, sino que son los de las unidades de cuidados intensivos. Y lo otro, miren, yo alabo mucho la decisión del hospital escuela, convirtió una sala COVID, y desplazó a los hospitales móviles a algo que pueden servir. O sea, hay que usar esos hospitales en alguna forma que ayuden a suplir lo de la pandemia. Y yo le voy a decir una cosa, de todo lo que usted dice aquí, miren, el recurso humano ni le pagan. Sí. Uno, biología molecular, solo hay dos laboratorios, San Pedro Azul y Tegucigalpa. Para de contar, lo de la Ceiba y Santa Rosa de Copán, puro cuento. Brigadas casa a casa organizadas en centros de triaje, cada vez hay menos centros de triaje, o sea, porque lo cerraron, o porque le redujeron el servicio, la atención en los horarios, y también hay menos cantidad de brigadas casa a casa en el país. Construir más centros de estabilización, si los están cerrando más bien. Fortalecer los hospitales existentes, todavía estoy esperando la habilitación del cuarto piso del hospital Mario Catarino Rivas, para habilitar al menos 100 camas para pacientes COVID, no lo han hecho. Sí. Y lo prometieron desde enero. Sí. Medicamentos, camas y lo que implica, pues usted ya lo que sabe. Y usar los hospitales móviles, pues evidentemente no los están usando para COVID, salvo medianamente el de San Pedro Sula, los otros seis, para nada. Bueno, entonces yo pido auxilio, realmente, por favor, ¿verdad? Gracias doctora Silvia Portillo, patóloga y epidemióloga del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax. Bueno, vamos con Claudia Almendares. Claudia me llamó hace unos minutos para decirme que estaba pasando algo ahí en el Instituto Nacional de Formación Profesional, en el Infop, donde tiene la sede de la llegada del material electoral. ¿Comenzó el conteo, Claudia, o es que están comenzando a sacar el material electoral de las maletas? Bueno, estoy ya en el momento para que ustedes también allá, mis estudios principales puedan... Edgardo, nuevamente, muy buenas noches y disculpas por la interrupción en vivo. Eso ocurre en televisión en vivo. Te comento que lo que ya ha iniciado, Edgardo, es exactamente la descarga del material electoral. Germán Lobo, quien es consejero suplente del Consejo Nacional Electoral, nos escucha en este momento. Coméntame, por favor, ¿ha iniciado la descarga del material electoral? Buenas noches. Bueno, podemos decirles que hemos dado por inicio, ya el procesamiento de las maletas electorales, al mismo tiempo que se están descargando, se están extrayendo las actas originales para ser escaneadas y enviadas a los centros de escrutinio para que fueran procesadas. ¿De qué departamento inició el desabordaje de estas maletas? Hemos recibido hasta el momento 13 departamentos, vienen dos en el camino para ser 15, que van a ingresar el día de hoy, quedándonos pendientes tres departamentos para completar mañana el 100%, y hemos dado inicio con Mayagua, pero quiero hacerles una advertencia que vamos a agarrar los primeros ocho departamentos que ingresaron al 30%. ¿Cómo es el 30%? ¿El 30% de la carga electoral? El 30% de los primeros departamentos que ingresaron son los que se van a procesar. ¿Y que de inmediato se va a conocer ya y se va a subir en esta plataforma para conocer los resultados? Estamos extrayendo las actas para escanearlas y enviarlas al centro de escrutinio que están en los hoteles. ¿Aproximadamente a qué hora se van a conocer los primeros resultados de estas actas? Bueno, estamos esperando que podamos subir una buena cantidad y en base a las proyecciones que tenga el pleno, ahí se les va a notificar. ¿A qué horas aproximadamente vamos a poder tener los primeros resultados escaneados luego del inicio ya de este proceso? Eso, el pleno, cuando ya vea alguna buena proporción de actas ya escaneadas, ellos van a decidir a qué hora lo van a hacer público. ¿Quiénes están devedores de este proceso? Aquí todos los partidos políticos tienen observadores, cosa que nos ha estado atrasando durante el día porque costó que los acreditaran. Pero dijeron también que la presa y vamos a tener acceso. Bueno, eso es algo que va a definir el pleno y eso lo están discutiendo ellos. ¿Es parte de la transparencia? Bueno, eso es lo que ha venido manejando la presidenta y ha dicho que ustedes tienen acceso a los centros de escrutinio que están en los hoteles. ¿Luego de eso no para este proceso? Una vez que arrancamos no para. El proceso, una vez que arrancamos, no puede parar. ¿No podríamos tener acceso ya? Por lo menos ahorita en Infop, el pleno no lo ha determinado que puedan ingresar. Van a poder ingresar de una forma libre a los centros de escrutinio que están en los hoteles. ¿Cuándo lo determinaría el pleno? Bueno, eso ellos van a sesionar para poderlo determinar. ¿Qué es este proceso que se está realizando en este instante? Bueno, lo que les quiero explicar es, estamos reaccionando las maletas, extraemos las actas, esas actas van a un escáner y esa imagen se transmite al centro de escrutinio que están en los hoteles. Y ahí es pública y lo transcriben los muchachos que tenemos ahí y de ahí se procesan los resultados. Me decía que vienen algunos camiones ya de algunos departamentos que hacen falta. Si nos explica, ¿cómo está el proceso? Y vienen dos en camino ahorita que van a ingresar, que es Lloro y Copán. Y nos queda para mañana Atlántida, Colón y Cortés para hacer el 100%. ¿Ya ha iniciado el conteo o no ha iniciado el conteo? ¿O se está llevando a cabo ya de manera real en estos momentos? Bueno, no podemos hacer simulacros porque no podemos parar. Nosotros tenemos el personal trabajando ya con las maletas y estamos bajando. ¿Inició el conteo o no inició el conteo? Bueno, estamos procesando las actas. Esas van a ir al centro de escrutinio y allá se van a procesar y allá se realice el conteo. Nosotros no realizamos conteo aquí. ¿Según ritmo de trabajo? ¿Según simulacro? ¿Repetimos este dato porque es importante? No estamos haciendo ningún simulacro, estamos trabajando. ¿Según el ritmo de trabajo, ¿en cuánto tiempo ya podríamos tener algunos resultados? Bueno, recuerde que estamos extrayendo el acta, la estamos escaneando y la estamos mandando a la imagen allá al centro de escrutinio y allá se digitan para generar ya los resultados. Agradecemos muchísimo. Es Germán Lobo, es consejero suplente del Consejo Nacional Electoral, Edgardo, con esta información de última hora. Regreso con usted. Muy bien, muy bien. Gracias, Claudia. Bueno, esperemos que tan pronto como sea posible comience, Leonardo, ¿no? Sí. Este conteo ya de las actas. Suficiente con la pandemia, suficiente con la pandemia. Sí, suficiente, como lo decía el otro día. Suficiente crisis tenemos ya con la pandemia, porque estamos hablando de muertos, de muertos. Y la salud va muy unida a la democracia. En Costa Rica dicen que la caja es la cara social del gobierno, ¿verdad? Entonces, ojalá que... La caja costarricense de seguridad social. Sí, dice que esa es la cara social del gobierno. Entonces, ojalá que algún día nosotros pudiésemos decir lo mismo, ¿verdad? Que el sistema de salud es nuestra cara social, ¿verdad? El gobierno. Muy bien. Con este pedido de auxilio que ha hecho hoy públicamente por primera vez la doctora Silvia Portillo. Me ha dejado... Uf, si esto le preocupa a uno, doctora. Y si a usted no le preocupa, amable televidente, yo realmente ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? Si no le preocupa al gobierno, pues peor todavía, ¿verdad? Nos va a ir mal, mal, mal. Porque míralo, la vacunación está bien y todo, pero si no es una vacunación masiva, de poco, poco, poco sirve para frenar la pandemia. Mire, tenemos todas las herramientas universales e históricas como luchar contra pandemias, pero hay que invertir, o sea, cuesta dinero. Entonces, por favor, yo vi cómo rápidamente calcularon cuánto no íbamos a recuperar de dieta y otra y no oigo todavía que se calcule cuánto va a costar recuperar y salvar vidas y hacer que el sistema también salga mejor, ¿verdad? La promoción a la salud, la contención comunitaria, eso, eso nos está faltando muchísimo, ¿verdad? Y los hospitales, por supuesto, porque ya hay gente muy grave que necesitamos ayudarla, ¿verdad? Pero hay que frenar los casos. Y este es un llamado de atención para todos, por favor, cuídense, cuídense mucho, cuídense mucho. Sí, sí. Ya vemos que no hay respuesta, entonces, por lo tanto, nos toca a nosotros nada más cuidarnos entre todos. Gracias por su atención, buenas noches y de verdad, espero que estén bien.